América Latina, estamos en vivo y en este momento vamos a inaugurar una nueva sección que me tiene bastante contento y es el quiénes nos permite adentrarnos en esas personas que marcan huella. Muchas veces en el noticiario uno trata de prestar atención a todos aquellos que son noticia y no muchas veces por hacer al mundo un lugar mejor. Pero en este caso vamos a hablar de un jovencito de 10 años, es argentino y hoy se roba la mirada del mundo entero y ya le vamos a explicar por qué. Miremos quién es Faustino Oro, vamos por supuesto con este talento que le hace honor a su apellido a definir. Él es ajedrecista, el ajedrecista más joven del mundo, tiene 10 años, es argentino y ya le dicen el Messi del ajedrez. Y vaya que se ha ganado a pulso este nombre que ahora lo cataloga así, lo describe en el mundo entero. Analicemos un poco más, vamos a compartir más información del por qué el hoy ha sido noticia. Bien, ahora le cuento. Faustino está cerca de convertirse en el maestro internacional más joven de la historia del ajedrez. Ayer empataba con el maestro peruano Diego Floresquillas y mantuvo su invicto y consiguió su segunda norma internacional. Es por supuesto un muchacho con muchísimo talento, pero por encima de esto está la disciplina. Nacido en el barrio de San Cristóbal, se ha dedicado inclusive, mudado allí a España con su familia para seguir preparándose. ¿Sabe usted? Calcule usted en casa cuántas horas por día se toma para prepararse con los mejores del mundo. 12 horas diarias de clases. Esto es impresionante lo que ha tenido que hacer para llegar a donde está en este momento. Con un poco más de información, fíjese acá. Le contamos el que vive en España, donde busca iniciar su carrera. En marzo derrotó al número uno del mundo, como le decía, las 12 horas de clases con personas especializadas. Por supuesto que lo hacen tratar de enfocarse en cuál es su próximo objetivo. En el 2023 comenzó a ser ya un renombre muy conocido a nivel internacional, pero no fue como por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto nace desde el 2020, en plena pandemia, comenzaba a mostrar su interés y su decisión de convertirse en el Messi del ajedrez. Él es Faustino Oro y hoy le hace honor a su apellido con ese talento y con la disciplina que acá le compartimos en el nuevo segmento de ¿Quiénes?